He sido salvo por tu gracia, a mi la muerte me quería Ha sido tu misericordia, que me alcanzo y me preservo la vida He sido salvo por tu gracia, a mi la muerte me quería Ha sido tu misericordia, que me alcanzo y me preservo la vida Muchas veces me salvaste y me libraste del fracaso Muchas veces presentí la muerte a tan solo un paso Muchas veces me quisiste consolar y darme un abrazo Muchas veces me llamaste pero no te hice caso Muchas veces a mi mismo me gustaba mentirme Y obligar a mi mente a como yo quería sentirme Pero luego al mismo tiempo empezaba a reírme De las cosas que decía de que yo mismo fingirme Y a pesar de todo eso tu siempre estuviste firme Me encendiste la mano pa' que no fuera a unirme Me diste fuerza y fortaleza para no rendirme Hiciste regresar a casa pero fue seguirme Y a pesar de ser de infiel, tu siempre me fuiste fiel A pesar de que me fui, tu te mantuviste fiel A pesar de muchas cosas, sabías que iba a volver A pesar de todo eso, me cuidaste para bien He sido salvo por tu gracia A mi la muerte me quería Ha sido tu misericordia Que me alcanzo y me preservo la vida He sido salvo por tu gracia A mi la muerte me quería Ha sido tu misericordia Que me alcanzo y me preservo la vida Estoy agradecido a que veces te desobedecido Me has bendecido y nunca me has echado al olvido Mi fiel amigo, te doy gracias porque me tienes vivo Por muchas cosas y también por muchos motivos Dentro de mis emociones Tuve aflicciones, desilusiones Momento bueno y un par de decisiones Pero ahí estabas tu en todas esas ocasiones Si tu, ey, el que ablanda corazones Estoy consciente de que por ti vivo Y por ti yo escribo Por ti tengo la vida y por eso yo te escribo Guárdame un lugar por si algún día Yo me despido de este mundo Yo quisiera estar junto contigo He sido salvo por tu gracia A mi la muerte me quería Ha sido tu misericordia Que me alcanzo y me preservo la vida He sido salvo por tu gracia A mi la muerte me quería Ha sido tu misericordia Que me alcanzo y me preservo la vida Y es que la verdad He sido salvo solamente por su gracia De ser hermoso A lo mejor quizás Camito te produce Yo no merecía estar aquí He sido salvo por su gracia Y su misericordia Es la que me alcanzo Yo no merecía estar ahí No 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 Gracias.